Yo voy a tener aquí mi platito, podemos tener esto, ¿verdad? Podemos usar de este o podemos usar chococris, lo que nosotros querramos y algo para poner, ¿de acuerdo? Vamos a dar a nuestros angelitos y de preferencia si papi o mami nos pueden poner chocolate, por aparte para que sea más fácil para nosotros solamente embarrar los angelitos mejor, ¿sí? A ver, ¿quién tiene ya sus materiales listos? Primero vamos a lavarnos las manitas porque ya tocamos la goma, ya tocamos todo y nuestras manos pueden estar pegajosas, así que si gustan nos lavamos las manitas, ¿sí? Ok, y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a agarrar los angelitos y viendo que el chocolate no esté tan caliente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, podemos solamente meter así el angelito de una vez, igual solamente tiene que quedar como la mitad, ¿de acuerdo? La mitad y luego vamos a pasarlo por los, lo que nosotros querramos, ¿verdad? Pianecillo o chococris y los vamos a poner así y el chocolate va a quedar hacia abajo, en el platito donde los vamos a ir colocando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quiero ver cómo lo van a hacer, repito, primero los vamos a embarrar muy bien con chocolatito hasta la mitad si ustedes quieren nada más y luego los vamos a pasar si nosotros queremos, ¿de acuerdo? Esto es opcional porque algunos no nos gustan, entonces si solo lo queremos con chocolate, solo le ponemos el chocolate, está bien. Y por último vamos a formar los cinco, vamos a hacer los cinco por favor, quiero ver cómo estamos con citos para poder regalarle a nuestra mami o a nuestro papi de esta forma, ¿vean? Los corazoncitos los vamos a colocar aquí en medio, ¿vean? Y así podemos darle a mami o a papi uno de estos, ¿de acuerdo? Por eso vamos a hacer cinco. Ustedes me deben enviar una foto antes de comerlos, así vean, con sus corazones bien bonitos, cada uno de sus angelitos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quiero ver, permita. A ver, Agustín, vuelvo a repetir amorito, agarras un angelito, lo vas a pasar por el chocolate, de preferencia la mitad, a mí ya se me cogeró el chocolate, pero así por ejemplo la mitad y si tú gustas le puedes poner de este anisio o chococrispies y luego los pones así en un platito. Y ya después les pones solamente el corazón así rojo, para que te queden así, ¿vino mi amor? Y antes de comerlos se tienen que tomar una foto con su plato y sonriendo con su corona, ¿de acuerdo? Y me la envía, ¿de acuerdo? Me tienen que enviar su foto.